Como quien no quiere la cosa, fuera del aire, el doctor Julio Jacín me reveló que le enviaron dos cosas. Hacia mí, una demanda de un poderoso empresario y un dinero. La demanda él la desmuntó y el dinero lo devolvió porque, espérate, eso no es así, ese muchacho no se maneja así. Gracias doctor, tenía que decirle eso. Sí, pero ya trataste un tema, que es una profesión, cuando me hablan de lo que se dijo o lo que acostumbra hablar Manola, porque no fue a ti, me parece por la voz que es saneo. Digo yo, mira, yo he escuchado lo que dice Manola y soy amigo y conozco el proceder de, él no tiene necesidad de usar un canal clandestino para decirle, porque él ha dicho más que eso. Y también está dispuesto a enfrentar cualquier tipo de demanda, pero en el caso de la otra persona que me habla, cuidado si está buscando unos cuartos. Digo, digo, quien Manola o Aneudi, dice algo que digo yo, mira, te voy a decir una cosa, hay una profesión nueva que se llama el chantaje, nueva en el volumen, porque es vieja. En periodismo nacional y en derecho tenemos media docena de abogados y te ruego que no me pidan los nombres. Porque tú me vas a decir, pues dilo. No, yo no lo puedo decir porque algunos de ellos, uno está muerto y los otros son amigos. Pero utilizan eso para chantajear y los otros son periodistas que usan aquello que usábamos los niños en la escuela. Si me atacan, digo y cobran por eso. Entonces ese es un tema sobre el empresario a que Manola se refirió. Le dije, puede ser que la voz se parezca, pero yo te garantizo que no es Aneudi. ¿Por qué? Porque Aneudi es inteligente y lo que se dijo ahí es de una persona que no es, porque copió una conversación que hace mucho se está hablando de, y que yo estaba ahí en la conversación de Ramoncito con Hipólito, de yo tumbo gobierno y yo cierro bancos. Entonces lo ponen entre el empresario y Hipólito. Primero no es el estilo de Aneudi y segundo tampoco es el estilo del empresario. Ese señor es de los empresarios que los gobiernos lo necesitan a él, no él a los gobiernos. Entonces es una herencia que yo tengo de un sacerdote que me lo dejó de amigo a ese empresario. Entonces quería aclarar eso y podemos pasar a todos los otros que tú quieras. Doctor, ¿qué no se ha dicho todavía de Ramoncito Báez Figueroa? Aneudi, 2003. Viene primicia. 2003, 2023, 20 años. Sí. ¿Por qué habla Ramoncito? Yo voy a tratar de los minutos que tú y yo utilizamos aquí, de no repetir cosas que se viven repitiendo en otros programas. Mira, número uno, él habla de que él no está buscando cuartos y que quiere que le digan los 55 mil millones. Entonces, ¿qué recibió el banco y qué, a quién y cómo vendió eso? Para ver si le ha bajado. Bien, personalmente yo tengo interés porque yo he estado 20 años pidiendo eso. Usted. Yo he pedido el inventario de los activos, pero el inventario detallado porque yo tengo dos ingenios y un centro médico que aparece en esa lista. Entonces, si yo entregué eso, debieron de bajar el valor. Si yo entregué eso, por cuánto ellos lo valoraron, pero no te dicen. Entonces, en esa parte yo coincido con él. No tengo ningún tipo de interés en defender a Ramoncito, por una razón que te voy a decir y tengo que decirla porque te dije que estoy involucrado en el agujero. Mira, Leonel Almonte, Banco Universal. Arturo Pellerano, Banco Crédito. Y Ramoncito Valle Figueroa, hoy son más ricos que cuando tenían los bancos. Con eso te digo que no tengo por qué defenderlo. Y hay otro caso que él no le gusta que yo le diga, porque con ese sí he hablado, que se llama Jean Alain, que yo digo, puede que él sea culpable. Yo critico la forma en que ha sido acusado. Entonces, en esas dos cosas te quiero decir que Ramoncito, lo único que no se ha dicho, porque él dijo, y ahora vengo con Costal, que tiene, parece ser que la razón por la que él cogió cuerda, porque fue una cuerda, él tiene un negocio de un dealer a nombre o de la familia o de la esposa. Y la Delta maltrató a ese dealer. Y me parece que dijo, coño, pero te hice, te vendí la Delta, regalá, y ahora tú me estás demandando. Me parece que esa es la razón. Y lo que me llegó, de amigos comunes. Eso es. Y lo de Costal, que son varios empresarios que él financió para que montaran esa fábrica en San Pedro de Macorís. Entonces, no conozco el porqué. Ahora, un tercer elemento. Aneudi, te confieso que en la zarazota, cuando buscaba el estudio tuyo, pensé, digo, caramba, pero es verdad. Yo mismo digo, mira, Soto Jiménez, cuando tú le preguntabas a Hipólito de dónde se sacó a Soto, decía, un herencio Peña Gómez. Es el grupo militar, es perredeísta. Muy bien. ¿Y por qué? Es de los pocos militares ministros que han repetido. Siegfried lo repitió, pero en dos gobiernos. Él hizo los ocho años corridos. Hizo en la Hipólito. El Hipólito nada más tuvo un ministro de la Fuerza Armada. Entonces, yo me encuentro raro que él se vaya con la fuerza del pueblo. Y eso es, dándole mente, digo, caramba, pero yo estaba oyendo a Pepe, que es mi amigo. Pepe Góico. Sí, en la Z, con esta niña, la Inver, Carmencita. Y lo relaciono ahora y digo, caramba, Pepe Góico, el actual ministro de las Fuerzas Armadas, que fue el jefe del cuerpo ayudante de Hipólito, su acompañante, durante 15 o 20 años, Díaz Morfa, que es hijo de una doctora que trabajó conmigo en el Gautier. Esos fueron los tres que se vieron involucrados en la PPK. Soto Jiménez. Sí, no fue que ellos tuvieron que ver con la tarjeta. La tarjeta fue el motivo para meter preso a Pepe. Porque, ¿sabes? Cuando se le da a los bancos, los bancos, y por eso te digo que yo el mecanismo de los bancos los critico, porque todos los bancos hacen lo mismo. Le entregan una tarjeta a los candidatos y le dicen, disponga de eso. Y ellos dicen, un momentico, yo lo voy a poner a nombre, lo que pueden firmar fue un fulano y perencejo. Y entonces, a Pepe lo acusaron de que en lugares y comprando cosas que no tenían sentido, ligado a un espionaje raro, el cuento es que eso era la PPK. Pero en medio de ese problema, había un problema de tipo nombramiento del ministro, y el ministro de Pepe era Díaz Morfa, el que él quería de jefe. Entonces, eso trajo un problema que se agravó con la pregunta, ¿Quién hizo capitán a Quirino? Entonces, yo te voy a poner ahí en esa mesa, el PPK, que le pusieron así, pero sí existía una tarjeta de Baninter, como existían tarjetas de los diferentes bancos a todos los candidatos presidenciales. Eso es una constante que yo te lo digo. Segundo, el problema interno por el nombramiento del ministro en el segundo periodo. Y tercero... Usted dice cuando llega al poder el PRM ahora. No, 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 no. Cuando llega Hipólito, nombra a Soto Jiménez. Sí, los cuatro años. A los dos años corresponde sustituir al ministro. Él los ratifica. Entonces, Pepe quería la sustitución de Soto por Díaz Morfa, que se dio ahora. Y cuando llega ahora Hipólito, le pide a Luis el nombramiento de él en el DNI. Luis dice, mira, yo creo que poner eso en este momento, eso va a traer mucho ruido. Pero él trabaja para el DNI. Creo que es el subdirector sin decreto. Él tiene mucha influencia ahí. Porque fíjate que el director del DNI es abogado. Luis Soto, no es un militar. Luis Soto, si no me quiero. No sé, no lo conozco. Sé que no es militar. Entonces, ese problema de aquel tema de Soto, de Pepe, de Díaz Morfa, de Hipólito y de la PPK, que tuvo que ver Ramoncito. Y hay un elemento también que me dio mucho gusto a Neuvi, porque lo hablamos a tú y yo. Yo dije, yo soy muy amigo de Nuria y de su papá fui amigo. Y soy amigo de Fernando Jajún. Más que de Alicia, porque somos amigos de siempre. Pero yo digo, no creo en la investigación periodística. Porque la investigación periodística, aquí se resume a dos elementos. Primero, a una denuncia. Alguien que quiere joder a alguien te trae un expediente. Tú lo confirmas y le pones investigación periodística. Y la segunda, caliezaje de teléfono y ahora de la cosa esa que se usa. Me sentí mal porque no me gustaba. Pero me sentí bien porque tuve razón sobre ese tema. El tema este de... Sobre lo de Soto y eso, yo no he hablado de eso. Porque para eso tú tienes que tener o memoria histórica y hacer que lo que estaban... Recuérdate de una cosa. 2000-2004. Tú estabas chiquito, Aneudi. Yo ya era mayor de edad. Tú eras mayor de edad, pero estabas en la normal estudiando en el bachillerato. 18 años. Entonces, por eso es que eso fue un periodo medio confuso, peluso y difuso. Pero hubiera seguido. O sea, porque por ejemplo, Leonel Fernández, cuando llega al poder, el auge de Vaníter se da en el primer gobierno de Leonel. Fíjense en esto. Él dice que él es amigo, Ramoncito, de Hipólito, de Leonel. Sin embargo, esas grandes desapariciones de dinero que él cita, 80 millones de dólares por un lado, 10 millones por el otro y así sucesivamente. Esas grandes desapariciones no se pueden dar en República Dominicana sin el consentimiento de un presidente. No, no es que no hay desapariciones. Mira, hoy vi en el periódico, en el momento que estamos hablando, que el Banco de Reserva donaba 100 millones a los damnificados. ¿Lo está dando del Estado y del capital y de las cuentas? No, lo está dando de los beneficios. Entonces, en un banco, en Vaníter, había tres dineros. El dinero que ponían los accionistas, que es relativamente poco, porque un banco creo que se ponía en ese momento con 5 millones de dólares. Número dos, con los depósitos de los ahorrantes y depositantes. Y número tres, los beneficios que ese banco producía. Entonces, él esos beneficios posiblemente lo usó en el yate Patricia y en el PPK y en el qué sé yo qué. Pero, el delito fue, cuando él dice 55 mil, es que hay una ley que dice que los dineros de los depositantes no se pueden usar ni siquiera para prestarle, ni a los accionistas, ni a proyectos que no sean financieros. Es decir, que eso de comprar 54 emisoras y 6 canales de televisión no procedía. Pero ahí estaban esas cosas y aparecieron a Neudi. Entonces, no se los robó porque aparecieron. Entonces, ¿cómo el señor Spallat y cómo el Obonetti, cómo compraron la Intel, cómo compraron las emisoras? Tienen que decir, eso es lo único, los Nahri, lo de Costal. Es decir, es una cosa sencilla que había que hacer una explicación pública. Así como Valdés cada día manda una, se dispara con un informe sobre la economía dominicana. Ellos tenían que hacer eso. ¿Tú has oído hablar de las cajas de seguridad alguna vez de Van Inter? No. Adelante. Yo te voy a decir. Adelante. Rolando Florian Feli. El capo. Yo fui a la... a Anahayo. Yo quería entrevistar a Pou Castro. ¿Sabes quién es Pou Castro? Sí. El acusado de matar a Orlando. A un sacerdote acusado de una violación. Y a Rolando Florian. Con permiso de la Procuraduría. Y me di... Esa visita fue para que ellos me la autoricen, porque las entrevistas tienen que ser autorizadas por ellos. Y hablando con Florian me dijo, mire, yo lo siento, pero yo no puedo dar entrevistas, porque yo estoy buscando mi libertad condicional. Digo, pero explícame. Y vi una cosa, muchos constructores esperándolo para que él le financie proyectos. Y me dijo dos o tres cosas que me sirvieron como maestrico de narcotráfico. Lo primero que me dijo fue, ¿Usted ve eso de ayer de Paya? Digo, y dice, son militares los que actuaron. Digo, ¿por qué usted lo dice? Me dice, porque militares no matan servidumbre. Van y matan al que fueron a matar. Pero a un portero y a una sirvienta no la mataron. Y eso mataron. Eso no mataron a esa gente. Eso eran militares. Número dos. Las cosas que se están llegando por el este y que se tiran en cuando estaban construyendo esas autopistas. Me dice, eso es dinero efectivo que traen. Porque algo han hecho que los furgones no pueden, parece que hay algo que detecta en los furgones cualquier cosa ilegal. Eso es dinero efectivo. Y lo tercero fue el que el Banco del Progreso me confiscó 34 millones de pesos y se lo entregó a la DNCD. En Panamá tengo 20 millones de dólares, pero a nombre mío con otra identidad. Y me dijo, y una tía mía tiene dos millones de dólares en Baninter y no viene porque tiene miedo. Y tengo una caja de seguridad ahí y no quiere venir a buscarlo. Entonces era necesario y es necesario que eso se explique. Todo eso que se explique. Porque decir que son 55 o 110, porque con los intereses se convirtieron en 110. Yo creo que eso es un exceso. Hablando de cosas que hay que explicar. No estoy diciendo que son inocentes porque utilizaron los fondos de los depositantes en áreas que la ley le prohibía. Hablando de cosas que explicar, el contrato que renegoció el gobierno con Aerodón, en donde en los próximos seis meses el Estado va a recibir más de 700 millones de pesos de unos beneficios que están pautados a culminarse en otros 30 años. Un contrato que vencía, por cierto, en el año 2027. Mira, ese contrato yo lo he defendido por lo siguiente. Un partido que está en el poder cuyas críticas son, primero, este gobierno se endeuda demasiado. Y segundo, la inversión pública-privada no es más que privatización. Y tercero, los impuestos, no se deben colocar más impuestos de una manera tan indecente que dicen después de las elecciones hay que hacer una modificación fiscal. decirle a uno entonces lo importante es el voto y después decirle que le van a partir el pecuezo a uno con impuestos. Entonces, esas tres cosas yo la escuché. Digo, caramba, pero entonces, ¿qué es lo que él hizo? Buscó un contrato de alguien que estaba buscando un contrato para después y yo creo que ese contrato vencen siete años a Neuvin y después se le meten treinta, son treinta y siete. Esa es la parte que yo, y esos setecientos millones no son setecientos millones. ese es un avance al arrendamiento. No sé por cuántos años. ¿Qué tiene? Bueno, que va a hacer sus obras, la que él quiere hacer y que tú no puedes negarte que si tú vives en la zona oriental tú verías con mucho gusto que te hagan dos puentes. No, pero que, don Julito, son seis meses. Casualmente quedan seis meses para las elecciones presidenciales. Pero eso no, pero eso tampoco se va. Mira, haciendo los planes de lo que él dijo, los planos solamente, se va a coger los seis meses. Eso es para, para el veintiocho, para el veintiocho. Yo no me lo explico, pero el origen del por qué lo toma de ahí y no tenía de dónde cogerlo. Bueno, vámonos al ámbito de la senaduría del distrito en donde hay en buen dominicano un chipeo ya es al momento de la afirmación de este capítulo oficial. Yo te iba a invitar a la revista porque yo te juro que mira, la senaduría de la capital y la alcaldía de la capital yo entrego los aperos. Yo no me doy, yo no entiendo porque usted no entiende lo que se conoce como el maltrato, el maltrato, Te voy a poner algunos ejemplos. Desde un principio, Carolina, una reelección era un hecho. Muy bien, se embromó Domingo, se embromó Domingo Contreras. ¿Qué por qué? Porque Domingo Contreras es el político dominicano que solo se preparó para alcalde, no está preparado para presidente ni para senador, se preparó para alcalde. Pero Carolina hizo una gestión igual que David que aunque tú y yo sabemos que esa gestión tuvo muy ayudada por el gobierno central porque tú recuerdas que la Georgia Washington quien se la remodeló fue Gonzalo a David, a los dos y a Carolina la han ayudado y tiene una parte de la ciudad para arriba, por allá arriba, que no han podido satisfacer las necesidades. pero ella traba los números pero parece ser que pensaba que una segunda gestión podía entorpecer un poco el 28 porque el 28 es Carolina, David Collado y el hijo de Leonel. Se está lanzando ya un mal para presidente del 28. Esos son los que en su cabeza están pensando y tú dices están muy jóvenes, bueno, están muy jóvenes pero son seis años más son seis años más que van a tener los tres inclusive el muchachito de Leonel. Entonces, yo veo Nenei se va a Talas se va está bien, la dejan a Carolina porque son gente de Hipólito. Carolina va a ser la candidata. entonces viene una alianza que creo que es a Domingo Contreras que lo que lo que lo elige la alianza. Sí, 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 como candidato alcalde. Muy bien, entonces ya un problema de Carolina y Domingo otra vez. No te puedo hacer predicciones pero son esos dos. Ahora, vámonos para la senaduría. Ya está proclamada la Raful. No, 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 al contrario, don Jolito, al contrario. Va a ser Moreno. Al momento de la afirmación Va a ser Omar, ¿verdad? Al momento de la afirmación de este capítulo ya extraoficialmente se sabe que no será Farid. Pero lo seguro va a ser Omar. En la Fuerza del Pueblo, sí, y con la alianza también. Por la alianza, ¿verdad? Exacto. Ok, entonces, yo te pregunto ¿cuál es la estrategia de Leonel con respecto al muchacho? Porque yo, a mí me gusta mucho hacer política ficción y se me ha metido en la cabeza, así como se me ha metido en la cabeza lo de Soto Jiménez con el león, digo, eso comenzó hace mucho el PPK. A mí se me ha metido en la cabeza que Leonel en el 20, encuerdado con Danilo, dice, voy a dividir esto. Entonces, un diálogo política ficción. Luis, te voy a ser presidente. y eso pasó. Te voy a ser presidente y voy a entender la reelección y ya yo he sido presidente. Yo quiero que tú me apoyes a mi muchacho en el 28. Eso es una aventura demasiado, hay que tener mucha imaginación y muchas vainas sin contar con el otro. Tú no puedes a una distancia de ocho años hacer eso, pero vamos a ver. Ahora, suponiendo que sea así, Leonel ve que él estaba subiendo, dice, oh, pero si yo consigo al PLD entero, aquí no hay duda de que el PLD, pero resulta que Abel, que no le dan los números, está entusiasmado con su candidatura. y yo me hago una pregunta al mar y te la hago a ti. ¿Y por qué Danilo se fue con Gonzalo y después con Abel? Por una razón, porque los dos lo necesitaban a él, porque Danilo soñó con su 62, él creía que tenía los bolsillos, el 62 aquel del 16 y no era así, pero aún así Gonzalo sacó un 38, pero no lo convencen ahora, como Luis, que lo convencieron sacando un 37, fue el candidato del 20, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Y ganó. Ahora, ¿qué es lo que veo? Lo que veo es que se está trabajando para el 28, que Luis hoy es el presidente en primera vuelta, pero si no gana en primera Neodizando, que se olvide del poder, porque en segunda vuelta gana el que quede en segundo lugar, o sea Abel o sea Leonel, que posiblemente el que quede en segundo lugar sea Leonel. Si hay segunda vuelta, el PLD vota por Leonel, sin preguntarle a Danilo, y si hay segunda vuelta y Abel queda en segundo lugar, la fuerza del pueblo vota, porque son iguales, la diferencia está en la cúpula y esa gente tan desesperada por poder. Pero note que irónicamente quienes están, quienes apoyaron más la alianza fueron los nuevos miembros del comité político que los miembros de la OTAN, más conservadores en ese tema. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como la lectura rápida que le di, bueno, es más fácil decir que no, tú tienes ya tres periodos, cinco en el poder, tú tienes tu vida hecha, los nuevos miembros del comité político que quieren ser ministros. Es que a mí me falta un pedazo. A ver, cuéntame. A mí me falta conocer el poder de Danilo en ese partido, que indudablemente es el partido más organizado. Mira, es el único partido que puede llenar una boleta, una parrilla sin alianza. Tiene gente con posibilidades y veo que todo el mundo no se fue con Leonel. Tanto es así que Leonel todavía mantiene los benditos letreros de los dos millones y se supone que ya lo tiene, sin embargo, sigue con las vallas. Entonces, mi problema es que yo no conozco cuál sería el poder de influencia o de obediencia que el PDVD tendría para Danilo en casos de esa división que tú señalas de lo viejo y de lo nuevo. En el ámbito militar en República Dominicana es que se ha reintroducido el debate de la participación en la política de estos. ¿Por dónde usted cree que el debate de que militares y policías participen en la política y que voten y todo eso? ¿Por dónde usted cree que van los tiros dada la necesidad ahora de tener que debatir este tema? Mira, los partidos de izquierda que nunca ganaron unas elecciones para crear problemas siempre decían que los militares deberían votar y alegaban que de hecho ellos se pusieron la le pusieron la banderita roja en el reformismo y el PLD porque acuérdate que Nicolás de Obando Rafael Enia Trujillo Joaquín Balaguer y el PLD de los dos gobiernos son los que aquí pueden presentar hechos de gobiernos reales porque el PRD lo único que ha hecho es doblar a la derecha en rojo tú te pones a buscar búscalo incluyendo ahora oye bueno espérate es que esto tú tienes que darle una reelección a Luis por una razón y es que es un hombre que está lleno de crisis tiene tres crisis tenía la pandemia pero la pandemia produjo tú no te acuerdas que en el primer año hubo seis meses que el gobierno pagó los sueldos del sector privado o tú no te acuerdas y tú no te acuerdas que la única vía de conseguir dinero era los préstamos y tú no recuerdas que aquí se perdieron dos años escolares aunque digan lo que digan el gobierno se perdieron dos años escolares doctor ya la parte final que usted se olfatea del tema del túnel que hay del tema que usted se olfatea del tema del túnel que hay ahí un problema un fallo de construcción un problema de mantenimiento un asunto de negligencia ninguneo de las advertencias de la gente que usted ve ahí mira el periódico La Nación quien lo fundó fui yo después de algunos años de tres años nos pusimos de acuerdo y se designó a Cabito a Bonaparte en otro piñeiro y él publicó en el 99 un informe que había que demoler eso después vino un informe que no sé en qué gobierno que se podían poner unos pernos para sostener esa cobertura que se desplomó luego entonces hoy lo que se está buscando es una respuesta política en si fue un defecto de Lionel o si fue un mantenimiento de Luis y en ese problema yo creo que se debe de quitar el elemento político no nos vamos a poner de acuerdo mira Neudi yo me voy a ir de aquí y te voy a dejar dos cosas ni el problema haitiano ni el problema árabe israelí se van a resolver nunca esos son dos problemas que tú lo vas a tener yo no porque yo me voy a excusar pronto no sé en cuántos años pero esos son problemas que tú lo vas a tener muchos años así que prepárate tómate tu vitamina y te deseo suerte con Manolo el doctor el doctor Julio Jacín conversando acá en Impolíticamente Correcto gracias a ustedes por llegar hasta la parte final de esta conversación que como siempre y aquí yo me acojo a las palabras de los comentarios cada vez que el doctor viene aquí que dice que está la gente dice que estas participaciones son exquisitas son épicas gracias y nos vemos en pie en el próximo capítulo